La Universidad Nacional Autónoma de México anunció este 11 de noviembre que instalará en Tlaxcala la Biblioteca Digital Número 14, que estará ubicada en la Trinidad Chimalpa, municipio de Totolac. Durante el anuncio, Antonio Galán, Subdirector de Vinculación de la Coordinación Institucional de la UNAM, destacó el interés de las autoridades del Estado y municipio para acercar estas herramientas tecnológicas a la población. El formato electrónico pone a disposición de los usuarios un vasto caudal de información, más de cerca del orden de 500 mil documentos digitales, que incluyen una gran variedad de elementos como videos, como podcast, como recorridos virtuales, como artículos electrónicos, revistas electrónicas. Una gran cantidad de materiales que forman parte de una iniciativa que la UNAM tomó de manera decidida hace tres años. Este proyecto, denominado UNAM en línea, permite a los usuarios realizar consultas gratuitas de diversos temas a través de esta plataforma tecnológica. No estrictamente está pensado para que los alumnos trabajen tareas o estudien específicamente temas, sino que todo el público también puede encontrar vastos elementos de cultura, como por ejemplo, Filmoteca UNAM. Algunos filmes históricos se pueden mirar completamente ahí. Tenemos también un área que se llama Descarga UNAM, Descarga Cultura UNAM, que sabemos, por ejemplo, que los jóvenes son muy afectos a hacer descargas culturales. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, en algunos casos manejamos recursos como la Gaceta, cursos de inglés, la Gaceta UNAM, totalmente digitalizada. Para su apertura, el Ayuntamiento de Totolac realizará diversas actividades como una noche de estrellas el próximo viernes 14 de noviembre en la esplanada de la Iglesia de San Juan Bautista, con el apoyo del Instituto de Astronomía de la UNAM, que facilitará 17 telescopios al público en general. Más información sobre este evento al 012-4646-50560 de la Presidencia Municipal de Totolac. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.